Bueno, mi nombre es Marcelo Ponce y los invito a partir de hoy a ver toda la información del sector inmobiliario y sus referentes acá en el primer canal digital inmobiliario. Bienvenidos a Cordonadas Inmobiliarias. El 23 de agosto se cierra ya esa parte y ya se determina las listas que van a quedar para lo que es la contienda de las elecciones de Cusiglas. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarnos al programa. Realmente valoramos lo que están haciendo los medios de comunicación vinculados al sector inmobiliario por difundir estas elecciones que estamos haciendo en el colegio. Y lo bueno es que con todos estos movimientos electorales se logra convocar a gente, se logra movilizar matriculados que toman conciencia que de alguna forma tienen que ser protagonistas de su profesión, llevar adelante el colegio y poder cambiar la profesión, que esto es un poco el gran desafío. Es una profesión que hoy está enfrentando múltiples desafíos y lo que tenemos que hacer es dar respuesta con una profesión mucho más moderna, mucho más dinámica, dándole respuesta a los clientes, agregando valor. Nadie nos va a pagar alegremente nuestros honorarios si nosotros realmente no le agregamos valor. Yo creo que las próximas administraciones del colegio, digo las próximas, porque no es solo pensar a dos años, me parece que hay que tener una visión de largo plazo. Creo que tiene un enorme desafío que es puertas adentro y puertas afuera. Digamos, puertas adentro tenés muchísimos corredores inmobiliarios que tienen la percepción de que el colegio no sirve para nada. Muchísimos corredores no matriculados. ¿Por qué no se matriculan? Se reciben y no se matriculan. ¿Por qué? ¿Para qué? Te dicen. Primero que te voy a pagar 70 lucas, que la barrera de entrada es, pareciera ser como que no queremos más gente. Y por otro lado, hace que no tengan la percepción de que el colegio le brinda herramientas, que no le genera esa sensación de pertenencia, ese orgullo de estar, ese privilegio por tener, lógicamente, beneficios por estar matriculado. Todo eso es parte de una estrategia integral. Y puertas hacia afuera con la sociedad. Quiero que te pregunte, ¿qué opinan de la resolución 364 de Cossigua, de fecha 10 de 7, que teóricamente es por el tema de las sucursales, que según, según API, habilita la posibilidad de la franquicia? ¿Qué opinan de la resolución 364? Lo que recoge es una vieja doctrina del colegio, donde habla, por un lado, de cuántas sucursales puede tener a cargo un matriculado, que es tres sucursales. Y si fuera una sociedad de matriculados, porque está previsto que uno pueda matricularse como sociedad. La verdad que esta resolución 364 lo que repite es una vieja doctrina que está en el colegio desde la creación y tiene algunos artículos transitorios que permiten por única vez la matriculación de los idóneos. Es decir, esto antes de ser una profesión era el ejercicio de muchas personas que sin ningún tipo de regulación hacían intermediación inmobiliaria. Una sociedad puede tener más de tres, pero tiene que haber... Vamos a iniciar en cada una de más de la tercera quién está acá. Voy a responderle a esta pregunta porque voy a dar mi opinión personal. Yo creo que esto, este tema de las franquicias, que de alguna manera en el programa anterior tuvimos un programa con la gente de provincia de Buenos Aires. Sí, sí, lo escuchamos. Yo creo que es una batalla que tenemos que dar nosotros desde el colegio como matriculados en función de que no hay que coartar la posibilidad de crecimiento de cualquier matriculado. Yo quiero tener 20 sucursales porque crezco y quiero tener, no sé, oficinas y crecimiento, siempre y cuando tenga a todos los asociados o a los que trabajan, sean matriculados. Espíritu de esto. Acá el espíritu es que el corredor inmobiliario esté directamente involucrado en todas las operaciones. Por supuesto, todo elito, tomes toda la reserva y firmes todas las operaciones. Ahí está el tema. Ese es tu trabajo. Ahí está el tema. Lo demás es trabajo administrativo, el trabajo de venta. Digamos, me parece que lo que les preocupa a los colegas que le hacen esta pregunta es ley legalidad. Se ejerce directamente por parte del corredor inmobiliario o por sus dependientes. No existe la posibilidad de franquiciar. La franquicia fue incorporada en el nuevo código civil y comercial, pero no para las profesiones. Entonces, nosotros teníamos que estar en las universidades con el colegio. Absolutamente. Diciendo, señores, el colegio les brinda esta oportunidad para que ustedes terminen. Un canal de formación y de entrenamiento. Claro. Cuando salgan, no se dejen llevar por... No importa. Pero esta es una opción. Que tengan para elegir. O elijan. Exacto. Pasantías. Armar no solo una comisión. Hay que... El colegio tiene que ser un gran receptor de todo este público. Sea joven o no joven. Recién matriculado. Porque, mira, el colegio de abogados, por ejemplo, cuando uno se recibe, presume la insolvencia. O sea, se presume que el tipo no tiene lo suficiente como para pagar la matrícula. Entonces, te da tiempo a que te organices, a que vos puedas armarte, empezar a trabajar y después pagar. Hoy no puede ser que no puedas gestionar un certificado de dominio digitalmente como lo hacen los escribanos. ¿Y todo por qué? Porque no se gestiona pensando en el bolsillo de la gente. Oye, el colegio, la gestoría cobra un... Sí, sí, yo estoy viendo. 7.200 pesos. Directamente en el colegio, vos lo pedís online, si estás, por supuesto, suscripto en el registro indirecto de la propiedad, lo pedís online, te lo mandan en el certificado con un código, lo verificás y está perfecto. 880 pesos. Se puede gestionar y ahorrarle plata a la gente. Hoy es un mayor problema matriculado que no lo puede gastar. Hoy el costo es un gran problema. Yo el otro día pedí de dominio y me lo tuve que tomar porque, lamentablemente, el inicio me salió mal. Bueno, voy a firmar, devolví la reserva, todo. No, no. 1.000, 2.000 y 5.000 pesos. No, pero si vos decís, yo puedo hacer cosas, muy poquitas cosas, gestionando para ahorrarle costo al matriculado y que el matriculado tenga el beneficio de estar adentro del colegio. Porque, ¿sabés qué? Porque el colegio puede armar un acuerdo, como hizo el colegio de escribanos, con el registro de la propiedad directamente y que todos lo matriculamos, podemos pedir online el certificado y nos cuesta 800 pesos en vez de 1.000 o 1.200 como está pagando la mayoría. Nosotros, como corredores inmobiliarios, no sé si corríjame la inmensa mayoría, somos informantes solidarios de la web. Bueno, eso no es cualquiera. O sea, en este momento donde vivimos una situación terrible de un montón de cosas raras, de lavado, nosotros somos informantes solidarios de la web. O sea, que nosotros podemos llegar a aportar un montón de cosas como profesionales que no nos va a aportar un tipo que ni tenga mal. El tema de los valores de las tasaciones, ¿no? ¿A qué precio se tasa? Hoy hay, entre Argen Pro, Zona Pro y Mercado Libre, en venta hay más de 200.000 propiedades en la Ciudad de Buenos Aires. Y se hacen 2.000 operaciones con él. Una cada 100. O sea, existe una base de propiedades totalmente fuera de precio. Entonces, eso es lo que toma la gente. Vos le vas con una tasación real a un cliente y le decís, esto vale 120. Y te dice, no, pero como yo miré y en la zona está todo fuera de precio. Nosotros tenemos que ser los primeros que, con la información que tenemos real de los valores de cierre, alimentar un sistema que tenga datos válidos. Bueno, a ver, eso, eso estamos de acuerdo porque yo hace mucho vengo diciendo que los valores de referencia son los valores de publicación que no tienen que valorar con los valores de absorción del mercado. Ojalá nosotros pudiéramos, sin dar datos, dar a una plataforma, una información básica, para que la plataforma determine lo que se absorbió y lo que se vendió este mes, es esto. Este es el precio.